Los esfuerzos de Líbano por salir de una crisis política han encontrado un nuevo obstáculo. El líder del mayor partido político cristiano ha descartado unirse a un nuevo gobierno encabezado por el nombrado primer ministro Saad al-Jarari. Yebran Basil ha asegurado que no se unirá al gabinete si Hariri insiste en elegir a todos los ministros. El Hariri fue nombrado premier por cuarta vez en octubre, pero hasta ahora no ha formado una coalición. Líbano está sumido en medio de su peor crisis económica en décadas, un incremento en los casos de COVID-19 y el desastre causado por la masiva explosión en Beirut en agosto pasado.